Sabemos lo que es una negociación, si se hace bien y queremos que termine bien, ninguna parte debe terminar contenta, solo si conseguimos ese resultado exitoso. Pero es lo que tienen las negociaciones, que todo el mundo tiene que ceder un poco si queremos conseguirlo, si no lo otro es quedarse paralizado, hacer que ese problema no existe y seguir ralentizándolo hasta que volvamos a tener un estallido social en Cataluña y creo que eso no es lo que nos tenemos que permitir y sobre todo lo que tenemos que hacer es escuchar a los y las catalanas que a veces esto también se nos olvida.